Va a tocar hablar del placer de las mujeres y del deseo sexual de las mujeres de 50, de 60, de 70 y de 80. Y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla. Y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer y con qué prácticas sexuales no lo sentimos.